Así lo habían propuesto ya los redactores del proyecto de constitución en 1842 y José María Lafragua en la ley de garantías que en 1847 presentó a un nuevo congreso constituyente. Así se estableció en la constitución de 1857. La tarea de establecer el sistema penitenciario se encargó a las autoridades administrativas, pero se desechó la propuesta de Vallarta y no se fijó un plazo para ello. Esto se fue alargando hasta que en 1901 se eliminó este fragmento del artículo 23 constitucional, es decir, la existencia de la pena de muerte no se condicionó a la existencia de un sistema penitenciario. ¿Por qué se eliminó esta cláusula en lugar de aprovecharse los años de paz porfiriana para construir el sistema penitenciario? Sobre todo considerando que existían muchos argumentos en contra de la pena de muerte. Expongo ahora los argumentos a favor de la evolución. La vida es un derecho que nadie tiene derecho a suprimir. La pena de muerte no resulta más ejemplar que otras, ni abate los índices delictivos. Se suma el crimen un crimen más. Es una venganza que resulta contraria a los fines de la pena, pues no satisface la finalidad de rehabilitar. Y algunos argumentos que se expresaban solamente en algunos años en el porfiriato y de nuevo abonando las ideas de la escuela positivista, se pensaba que si los delincuentes no eran responsables porque no actuaban como producto de su voluntad, sino como producto de factores determinantes, entonces no se les podría imponer esta pena. En la revolución se decía, en cambio, que si la criminalidad era producto de la miseria y la ignorancia, el Estado no podía castigar a los criminales hasta que no solucionara primero estos problemas. Bueno, entonces, a pesar de la oposición muchas veces de la mayoría, los legisladores y los redactores del Código de 1871 optaron por preservar esta pena. En cuanto a la limitación del número de delitos que podían merecerla, se observa una cuestión interesante. La Constitución del 57 los limita de forma importante porque elimina los delitos políticos, elimina la traición a la independencia y la sublevación, aunque después se amplíen o se incluyan algunos otros delitos del fuero común que no incluía la Constitución del 57. Por ejemplo, en 1901 se sumó el plagio y en 1917 se discutió, aunque se rechazó, la posibilidad de incluir la violación. No voy a leer el listado de delitos en el Código de 1871, pero bueno, básicamente obedece al listado de la Constitución de 1857. Un tercer elemento característico de esta etapa es la insistencia en la realización de ejecuciones sin suplicio y ya se establece que la pena se debe realizar en privado. Según el Código de 1871, no podía aplicarse a los mayores de 70 años ni a las mujeres. Antes de la ejecución se debían conceder al reo entre un día y tres días para recibir asilos espirituales. La noticia de la ejecución se participaba al público, pero el acto se celebraba en privado, en la cárcel o en otro lugar cerrado. La ejecución no podía realizarse en domingos o días festivos, debía reducirse a la simple privación de la vida sin agravar los procedimientos del justiciado. El cuerpo del delincuente no podía ser enterrado con pompa y, según estableció el Código de Procedimientos Penales, a la ejecución debían en el distrito federal asistir dos médicos que dieran cuenta de la defunción. Hubo demandas de cambio, por ejemplo, en 1884, los editores del periódico La Libertad consideraron que la pena capital debía ser ejecutada públicamente, pues así era más ejemplar. En 1892, Demetrio de Mejía propuso que en lugar de fusilamiento se utilizara el cloroformo. Ninguna de estas peticiones fueron aceptadas. Los fusilamientos entonces se celebraban en el patio de la cárcel de Belén, un patio que estaba rodeado de altos muros que impedían que del exterior se pudieran presenciar. No se presenciaba la ejecución, pero sin embargo se tenía noticia de ella, una noticia pormenorizada, pues los periódicos y los pliegos sueltos daban cuenta hasta de los más mínimos detalles. Al hablar de pliegos sueltos me refiero a estas hojas de colores impresas por uno o dos lados que contaban con llamativos encabezados y con las ilustraciones de José Guadalupe Posada, impresas sobre todo en la casa de Antonio Banegas Arroyo. Eran hojas que se vendían muy baratas, que se vendían fuera de las iglesias o en las plazas y que tenían una sección en prosa y una sección en verso o corridos. Quienes las vendían contaban la historia y muchas veces después con una guitarra cantaban los corridos. La gente las compraba por la ilustración y porque se llevaba un recuerdo de la visita a la plaza o a la feria. Bueno, esta es una imagen de uno de los pliegos sueltos. Esta es otra imagen. Bueno, como les decía, en estos pliegos se relataba lo que pasaba cuando el condenado estaba en capilla y después cómo se había realizado la ejecución. Voy a hablarles básicamente de dos casos, pero podría darles muchos más ejemplos. Uno de ellos, el fusilamiento de Rosalío Millán, un hombre que había sido procesado por matar a su amante y posteriormente herir a su madre, después se quiso suicidar. Todo esto ocurrió hacia 1905. Les voy a leer un fragmento del corrido que narra sus últimas horas. Rosalío a poco tiempo tomaba su desayuno, café con leche sabroso y muchos bizcochos, muchos. Después de tomar aquello se comenzó a preparar para morir santamente y empezaron a rezar. Desde estos serios momentos nadie hasta allí penetró y daba terror extraño aquel cuadro de dolor. Así Rosalío la noche pasó de lo más horrible entre sus obras mayores y los tormentos a miles. También ocupó mucho espacio en la prensa e incluso muchos pliegos sueltos la ejecución del Tigre de Santa Julia. El Tigre de Santa Julia fue un bandolero que cometió varios crímenes entre 1900 y 1904, asaltó oficinas públicas, el Palacio de Artillería, el Edificio de Correos y se le culpó también por algunas muertes ocurridas en riñas de cantina. Generó la atención del público, se fue convirtiendo en una figura legendaria, sobre todo después de su muerte. Bueno, pues gracias a la prensa y a los impresos, sabemos que cenó un pedazo de carne y una taza grande de café con leche, que esa fue su última cena, que no logró conciliar el sueño, que pasó la noche escribiendo versos, algunos dedicados a su último abogado, Justo San Pedro, y otras cartas a su hija. También escribió poemas, aprendió a leer en prisión. Y bueno, en su última nota escribió, Estoy muy cerca de la muerte y ni en este trance siento ningún temor. Lamento mis fallas y confío que Dios me perdonará. Sin embargo, no creía que para obtener este perdón fuera necesario confesarse. No se confesó. Y ante la insistencia del sacerdote contestó, ¿para qué? Si Dios me ha de perdonar, me perdonará de todos modos, confesándome o sin confesarme. Sin embargo, también, este cuentan, relatan los diarios, aceptó Irmisa con suma devoción y rezó fervorosamente y de corazón. Estas son algunas imágenes en prensa sobre el traslado del tigre de Santa Julia de la penitenciaría a Belén, donde fue puesto en una capilla. Aquí una imagen también del imparcial del tigre de Santa Julia, en estas capillas improvisadas, donde se colocaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la guardia fuera de la capilla del tigre de Santa Julia. Bueno, estos son los versos que escribió el tigre de Santa Julia, se los dejo. Bueno, de igual forma que se registraban los detalles de las últimas horas, se registraban también los detalles de la ejecución. Vuelvo con Rosalío Millán. Cuando un gendarme presentó un lienzo para vendarlo, leo un fragmento del corrido. Millán lo rehusó violento y su puro ya prendió, y fumando muy tranquilo, por un momento quedó. Cuando ustedes gusten, dijo, me pueden ya fusilar, y el comandante mandó, desde luego, disparar. La descarga sonó luego y Millán cayó hacia el punto, dando quejidos intensos y próximo a ser difunto. El señor doctor Bandera dijo que el tiro de gracia era preciso el momento para que luego acabara. Fue obedecido y el tiro, el cráneo le destrozó, y ya con esto bien muerto, el delincuente quedó. El cadáver fue entregado a la familia muy bien, y en una carroza fúnebre colocáronle después. La pobre esposa y las hijas del fusilado Millán, aquel freto abrazaban con lastimero llorar. Parecía que intentaban quebrar la caja mortuoria y estrechar aquel cadáver con ansia la más notoria. Bueno, obviamente también hay muchos detalles sobre la muerte del tigre de Santa Julia. Todos los diarios y los impresos coinciden en que murió sereno. El impresial afirmó que encendió el último piro con una notable firmeza del pulso, pues ni siquiera hizo oscilar la luz de la bujía. Y ya esposado el puro, le quedó entre los dientes y con él llegó hasta el paredón. Bueno, rechazó la venda, quiso morir de frente. Son interesantes los registros de las últimas palabras que pronunciaban o que supuestamente pronunciaban los ejecutados. En general, hay una fórmula repetida, tan repetida, que por esto se duda si realmente ocurría así. La tradición atribuye a los condenados a muerte frases que tocan dos puntos. El perdón al pelotón y la exaltación de la causa o una cierta dosis de nacionalismo. En los líderes de movimientos políticos o sociales, causa y nacionalismo se unen. Ellos mueren por su causa, la nación o el bienestar de sus compatriotas. En el caso de Negrete, la exaltación de la patria tiene menos sentido. Sin embargo, podría mostrar un delincuente que no renegó de su suelo, aunque renegara de sus autoridades y también hubiera roto sus leyes, y que conservaba lazos con su pueblo y con su comunidad. Y sin duda, esta dosis de nacionalismo sirvió para conmover al lector.